Los rostros de alegría, felicidad y gratitud reflejan la satisfacción y el orgullo que sienten estas personas por la atención que reciben en estos espacios con actividades formativas, artísticas, culturales y recreativas que les permiten reemplazar el ocio, la soledad y el aburrimiento por jornadas de sano esparcimiento, diversión y entretenimiento que mejoran su autoestima, bienestar y calidad de vida. Bueno, maravillosa, se esperaba que viniera él desde hace rato porque aquí siempre estamos esperando al señor alcalde o a la representación del gobierno de Florida Blanca y vino hoy pues alegres todos estamos, seguro estoy de eso. Sí, él siempre ha estado ofreciendo las ayudas no solamente aquí sino a varias instituciones referente a los abuelos dándoles la comida, lo del pasaje, en fin, todo lo que necesitan todas las instituciones. El señor alcalde ha sido maravilloso y no solamente con las instituciones de ancianos sino con toda Florida Blanca. Pienso que realmente es un hombre talentoso, de corazón, de sensibilidad humanitaria y pues gracias a Dios que hoy vino y que tuvimos la oportunidad en presencia de él expresarle nuestro gesto de gratitud a todas sus manifestaciones de amor, de gratitud, de generosidad y todo su compromiso que tiene para con el adulto mayor. Un ambiente y entorno ideal es para gozar y vivir de lo lindo en medio del sosiego y la tranquilidad pero lleno de energía, productivos y proactivos en esta etapa final pero digna y alegre de sus vidas.